El corazón de la radio es romántica. XHRS 104.9 FM. Romántica. Transmitiendo veinticuatro horas con veinticinco mil watts de sentimientos a través de la música. Estudios y oficinas. Méndez mil cuatrocientos uno. Despacho dos. Código postal ochenta y seis cero cuarenta. Teléfono en cabina. Uno treinta y uno veintitrés sesenta y dos. En Villahermosa, Tabasco, México. Romántica. Es parte del grupo Radiorama. Romántica. El corazón de la radio.